Yo soy la vida verdadera Yo soy la vida verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y finis el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y se me acaba la voz, yo le alabo con mis manos Y se me acaban las manos Yo le alabo con los pies, si se me acaban los pies Yo le alabo con el alma, si se me acaban el alma Es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alabale de corazón Alábale, alabale, alabale de corazón Yo soy la vida verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y finis el señor Yo soy la vida verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alba y el omega, príncipe y finis el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz, si se me acaba la voz Yo le alabo con mis manos, si se me acaban las manos Yo le alabo con mis pies, si se me acaban los pies Yo le alabo con mis manos, si se me acaban las manos Es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón 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 Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tened ánimo, soy yo No tengáis miedo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado Ven No tengáis miedo ¡Señor! ¡Sálvame! Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el hijo de Dios. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor con el corazón. Ahora que se escuchen ustedes, yo quiero cantar. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro. ¡Denle un aplauso a Zono, desde Phoenix, Arizona! ¡Señor! ¡Señor! Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que te amo Señor, que te amo Señor, que adoro Señor con el corazón. Te amo Señor, que adoro Señor con el corazón. Te amo Señor, que adoro Señor con el corazón. Te amo Señor, que adoro Señor con el corazón. Lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestro carácter, y eso es si en verdad nos proponemos y con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Mis amigos, no todo lo que vivimos en esta vida es correcto o es verdadero, ni tampoco todo lo que pensamos es correcto o es verdadero. Tenemos la tendencia nosotros los humanos de que muchas veces inconscientemente miramos mal a otros, especialmente cuando no creen o piensan como nosotros. Y comenzamos a juzgarlos, a criticarlos y a hacer toda clase de tonterías, pero déjeme decirle que todo está muy mal. ¿Por qué digo esto? Porque si el diablo va a usar a alguna persona para criticarla y decirle toda clase de tonterías, es por la boca de aquel que se deja usar por el mismo Satanás. Yo quiero decirle en estos momentos que usted tiene prohibido de parte de Dios criticar y hablar mal de otros, porque la Biblia dice eso ahí en Colosenses 2.10. Usted tiene prohibido de parte de Dios criticar y apuntar el dedo a otros. ¿Por qué? Bueno, porque todos tenemos un montón de fallas. Y segundo, porque arrieros somos. Y en el camino andamos. Y lo que sembramos, téngalo por seguro que lo vamos a cosechar. Y mis amigos, así como Dios no tiene otra boca más disponible que la suya para hablar de la misericordia de Dios a otros, lo mismo lo hace el diablo derrotado. Él usa toda aquella boca que está disponible para hacer de las suyas y hablar mal de otros y criticarlos y juzgarlos y condenarlos. Pero recuerde que usted no está aquí para hacer eso. Usted está aquí para representar el reino de Dios. Y mis amigos, recuerde que vivimos en un mundo que no está funcionando bien. Vivimos en un mundo que está desbaratado, está desconchiflado. Nada funciona perfectamente bien. Cuando más nos esforzamos a hacer el bien, miramos que no podemos lograrlo. Podemos tener buenos deseos de hacer el bien, pero entre más nos esforzamos, más miramos que fallamos por todas partes. Es más, el mismo apóstol Pablo también le falló. Escuche lo que dice la Biblia aquí en Romanos 7.23. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 dice, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios que la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados, Jesucristo hizo lo que usted no pudo hacer. Él pagó por sus pecados y con esto no le estoy diciendo que haga lo que le dé la gana. La Biblia dice que nos apartemos del pecado y que nos consagremos a Dios todos los días. Todos tenemos patrones mentales que se han formado en nuestro consciente mientras caminamos por esta tierra. Y depende de donde vinimos o con quien nos juntamos, determina el tipo de personas que somos y patrones que hemos acumulado en esta tierra. Le estaba diciendo que, pues no todo lo que vivimos en esta vida es correcto o es verdadero, ni tampoco todo lo que pensamos o creemos es verdadero. No, mis amados, tenemos que tener cuidado con lo que creemos, porque si lo que creemos no concuerda con lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Estamos nada más perdiendo el tiempo en esta tierra? ¿Y por qué digo esto? Alguien dirá, bueno, lo digo porque muchos andan creyendo que no sirven para nada. En estos momentos hay muchas personas que dicen, yo no sirvo para nada. Pero déjeme decirle que esa es una vil mentira. Tú eres una persona muy valiosa, más de lo que te puedes imaginar. Y tú vales mucho. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no hace yonque, Dios no hace basura o algo desfuncional. Y la razón que tú ya estás aquí en esta tierra es porque tú tienes algo que otras personas no pueden hacer. Eres único, eres especial, eres valioso. Y Dios te quiere usar. Dios te tiene aquí en esta tierra con un propósito que otros no lo tenemos. Así que ánimo. Y mientras tengas todas esas ideas erróneas en tu cerebro, en tu cabezota, pues lo siento decirle, pero nunca vas a salir donde estás mientras sigas pensando de igual manera. Escucha lo que dice la Biblia aquí en Romanos 12, en el verso 12, en la versión palabra de Dios para todos. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme sus vidas con una nueva manera de pensar. Fíjate nada más. Mejor dejen que Dios transforme sus vidas con una nueva manera de pensar. Dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. ¡Gloria a Dios! Y mis amigos, si Dios te pidiera que hicieras una cosa más difícil, ¿no lo harías? Aquí solamente te está pidiendo algo bien facilito, que cambies tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque tú sabes bien que lo que has estado pensando en estos días, en estos años, no funciona. Y mientras sigas haciendo lo que siempre has hecho, los mismos resultados que has tenido, se van a volver a manifestar. Otra cosa, lo que tú crees y piensas, para el punto de vista de Dios y no concuerda con su palabra, lo que tú crees y piensas, no valen ni de centavos. Lo que vale es lo que Dios nos dice en su palabra. La gente que vive en el barrio, no le conoce. La gente que vive en el barrio, no le conoce. La gente que vive en el barrio, no le conoce. El barrio le ve indiferente cruzar sus calles. La gente que vive en el barrio, no le conoce. Le han visto cortar la madera, hacer una silla o un gesto de amor. Le han visto trabajar, alguien le vio llorar La gente que vive en el barrio no le conoce Más él, él es más humilde en su bondad Y en su ser se refleja su verdad Él, él es la libertad La gente que vive en el barrio no le conoce Él sabe de días de ayuno, de largas vigilias, pobreza y dolor Él sabe predicar y al enfermo sanar Pero la gente le ve indiferente y no le atiende La gente que vive en el barrio ya no le han visto pasar Salió una mañana temprano, envuelto en su manto, camino al Jordán Y del barrio se fue y ya se marchó Algunos dijeron que ese hombre no era un carpintero Era el hijo de Dios Era el hijo de Dios Es el hijo de Dios De Dios Las buenas noticias son que Jesucristo quiere sanar tus heridas emocionales Y puedes iniciar el proceso hoy Y la Biblia dice en el Salmo 147.3 Él sana a todos los de corazón quebrantado y les venda las heridas Hoy veremos unos pasos en el proceso de Dios para sanar Cuando veamos la vida de Jesús Veremos muchas personas que fueron sanadas física y emocionalmente Hay ciertos patrones y principios Que vemos una y otra vez en la manera en la que Él lidió con estas personas Pero podemos ver los cinco principios que Dios utiliza para sanar los recuerdos El primer paso del proceso de sanidad de Dios es revelar mis heridas ¿Por qué revelo mis heridas? Porque nunca vas a sanar hasta que enfrentes tus sentimientos La Biblia habla del problema de acumular todo y no hablar de ello En Salmos 39.2.3 David dice El torbellino en interior se hizo cada vez peor Cuanto más pensaba, más me enardecía Ahí nos está diciendo que aferrarse al dolor es como cargar sacos de carbón en el corazón Eres el único que saldrá quemado Porque las heridas ocultas no sanan cuando las acumulas Te hacen resentido y amargado Paso 2 Soltar a aquellos que me han herido Soltar a aquellos que me han herido Porque no puedes sanar mientras tenga resentimiento en tu corazón Por tu bien tienes que renunciar al derecho de vengarte El derecho de desquitarte Es un hecho que tenemos X cantidad de energía emocional Y tienes que gastarla de alguna manera Así que una de las decisiones más importantes que tienes que hacer en tu vida Es ¿Quieres sanar o te quieres vengar? Tienes que elegir uno de los dos ¿Quieres sanar o te quieres vengar? Porque no tienes la energía emocional suficiente para ser ambos Paso número 3 ¿Quieren sanar? Tienen que reemplazar viejas memorias con la verdad de Dios Reemplazar las viejas memorias con la verdad de Dios Verán, su cerebro es como una grabadora Y graba cada una de sus experiencias en sus cinco sentidos Todo lo que han oído, lo que han visto, lo que han oído, lo que han probado Todo está ahí Lo que las personas han dicho Tu cerebro es una grabadora impresionante Todo está grabado Lo malo y lo bueno Lo correcto y lo incorrecto Lo verdadero y lo falso Pero hay un problema con eso No distingue entre lo que es verdad y lo que no es En especial, cosas que pasaron cuando eras niño Hay cosas que te dijeron que eran grandes mentiras Pero las creíste Y como creíste en todo eso Comenzaste a actuar con base en esas creencias Algunos de ustedes aún están procesando esa información Y cuando basan su vida en información de procedencia no fiable Comienzan a tener un estilo de vida autodestructiva Y se programan al fracaso y al dolor y a las heridas Vean el versículo en Romanos 12.2 Leamos juntos en voz alta Dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar ¿Cómo nos cambia Dios? Cambiando la manera en que pensamos ¿Y cómo hacemos esto? Primero, oramos y decimos Dios, ¿podrías sanar mis recuerdos? Esas cosas que me lastiman Las heridas abiertas en mi corazón Aún duelen ¿Podrías sanar mis recuerdos? Por favor, inicie ese proceso Segundo, necesitas llenar tu mente con la palabra de Dios Este libro Mientras más llenes tu mente con este libro Más se borrarán las viejas memorias Y pondrás la verdad de Dios en ti Así que llenas tu mente de este libro Y lo memorizas Y lo estudias leyéndolo Es la verdad de Dios Y la tercera cosa que haces Es creer las verdades que Dios dice de ti ¿Cuáles son esas verdades? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Veamos el siguiente versículo Vean lo que Cristo puede hacer por nosotros Esa es la clave Veamos lo que Cristo puede hacer por nosotros En Efesios 1.4 Dios nos escogió en Cristo Desde antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos Y sin defecto en su presencia Por su amor Repite la frase Sin defecto en su presencia Escríbelo Márcalo en tu Biblia Memorízalo Así es Como Dios te ve Una vez que cruzas la línea Y le entregas tu vida a Cristo Sin defecto Él toma todo lo que hayas hecho mal La culpa Los lamentos Las penas Las heridas Toma todo eso Y los elimina Y dice De acuerdo Haremos esto Iniciemos De cero ¿Dios te ve sin defectos Porque en realidad así eres? No Es lo que el amor de Dios ha hecho por ti Esas son las buenas noticias Los psicólogos han probado una y otra vez De la manera en la que tú te ves Tu autoestima Tu autovaloración El concepto de ti mismo Es ampliamente determinado Por lo que las personas más importantes en tu vida piensan de ti ¿Se dan cuenta? En la manera en la que se vean Suele estar basada en lo que crees que la persona más importante en tu vida Piensa de ti Quiero sugerirte que esa persona sea Jesucristo Porque Él te va a decir la verdad Y todas las demás personas van a mentir Puedes decidir ¿Voy a escuchar las mentiras? Esas como No vales nada No importas O voy a escuchar lo que Jesucristo dice de mí La Biblia dice que cuando estamos en Cristo Eres valioso Eres aceptado Eres amado Eres perdonado Eres capaz Puedes ser usado por Dios Eso es lo que Dios dice de ti La pregunta es ¿A quién vas a creer? Quiero sugerirte que esa persona sea Jesucristo Porque Él te va a decir la verdad Y todas las demás personas van a mentirte Puedes decidir ¿Voy a escuchar mentiras? Por ejemplo No vales nada No eres importante O voy a escuchar lo que Jesucristo dice de mí La Biblia dice que cuando estamos en Cristo Eres valioso Eres aceptado Eres amado Eres perdonado Eres capaz Puedes ser usado por Dios Eso es lo que Dios dice de ti La pregunta es ¿A quién le vas a creer? ¿Quieres ser alguien al que le mienten? ¿Quieres creer algo que te dijeron en la escuela? ¿Quieres creer lo que alguna autoridad imperfecta pecadora te dijo? O creer lo que dice Dios de ti Es tu elección Tienes que reemplazar las memorias viejas con la verdad de Dios Es un proceso Pero necesitas iniciarlo 4. Si quieres ser sanado de tus heridas ocultas Tienes que enfocarte en el futuro Enfocarte en el futuro Quitar tu atención del pasado Y ver el plan de Dios para tu futuro Eso es una de las cosas que me gusta más del programa Celebremos la Recuperación de Saddleback Porque, primero que nada, está basado en la Biblia Está basado en ocho bienaventuranzas que Jesús nos dio Número dos Tiene una experiencia transformadora Y número tres La recuperación sucede mientras estás alrededor de otras personas Que es algo que Dios dice que necesitamos para crecer Pero número cuatro Es enfocarse en el futuro Te dice Sí lo arruinaste Pero mejor hagamos esto Sí, esas personas te lastimaron Pero sigue adelante con tu vida Y es pensar en el futuro Porque en eso Te tienes que enfocar Hay tres pasos Para enfocarse en el futuro Y están en Job 11 Si tan solo preparas tu corazón Y levantaras tus manos a él en oración Entonces Tu rostro se iluminará En inocencia Serás fuerte Y estarás libre de temor Olvidarás tu sufrimiento Será como agua que corre Vean eso Qué gran versículo Veamos lo que dice Primero Nos dice que preparemos nuestro corazón ¿A qué se refiere? A renunciar al derecho de vengarnos Dejar ir Aquellos que te lastimaron Perdonarlos No importa Si lo merecen o no Tú haces lo correcto A pesar de que ellos Lo hayan hecho o no A lo mejor Me dirás No me siento con ganas de hacerlo Pues hazlo de cualquier manera Porque es lo correcto Y porque es la única forma De sanar Hagámoslo Preparen su corazón Hagan lo correcto Perdonen Lo segundo que dice es Levanten sus manos en oración Necesitan pedirle a Jesucristo Que venga a sus vidas Y que sane sus heridas ocultas Le tienen que pedir Que saque lo bueno de lo malo De todo lo que ha pasado En sus vidas El asunto es ¿En verdad quieres sanar? ¿En realidad quieres sentirte mejor? Deja de enfocarte en tu dolor Y comienza a enfocarte En tu sanador Deja de enfocarte en tu dolor Y comienza a enfocarte En tu sanador Deja de enfocarte Y obsesionarte Con tu dolor Y las personas que te han lastimado Y comienza a enfocarte En tu sanador Jesucristo ¡Aleluya! ¡Eres bueno! ¡Todo poderoso! ¡Santado eres fiel Y tu misericordia eterna ¡Mira! ¡Señor eres fiel Y tu misericordia eterna ¡Gente de mora! ¡Lengua y nación! ¡De generación a generación! ¡Te adoramos hoy! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos hoy! ¡Santado eres fiel ¡Senhoros! ¡Aleluya! ¡Pero recién! ¡Aleluya! ¡Eres fiel! ¡Me adoramos hoy! ¡Eres fiel! ¡Eres fiel! ¡ Griffin! Tú eres bueno, su misericordia es culpa de nosotros, su misericordia es culpa de nosotros, siempre, grande Dios maravilloso, su misericordia se reserva en la Cámara de Álvaro. Señor eres fiel y tu misericordia es eterna, Señor eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda legua y mazón, generación, generación y adoramos hoy, aleluya, 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 aleluya. Señor eres fiel y tu misericordia, aleluya, 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 aleluya. Eres fiel, siempre te, siempre te, siempre te... Vamos bailando Todos los latinos que somos Llenos del Espíritu Santo Aquí está la alegría de la casa del Señor Adore al Señor Con sus danzas, con su alegría Con sus gritos Aleluya 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 Un fuerte aplauso al Espíritu Santo Palifica en nombre de su Señor Un grito de rúbilo Sergenos del Espíritu Santo Aleluya Aleluya